¿Cómo sería mi vida si todo fuera diferente? No, no entiendo qué hago en esta vida. Todo me sale mal. Desde la escuela se aprovechan de mí. ¡Ahí viene el raquítico! Despreciable que nadie quiere. ¿Qué quieres, Daniela? Hoy pisto no cargo. ¿Estás seguro que no andas? Ya sabes lo que te pasa si no me vas a cumplir. Te lo juro, no ando, te lo juro. Aparte de ser despreciable y pobre. ¡Ándate, mono! ¡Inútil! La luna me rechazó. Ahí viene ya la lunita. Disculpe, disculpe, disculpe que la moleste, pero quería saludarla. Y le paso a preguntarle cómo está. Y aprovechando para decirle que se ve muy, pero muy bonita. Ni los tierraditos recién nacidos son tan bonitas como usted. Mira niño, te voy a decir solo tres cosas. La primera, que sea primera y última vez que me comparas con una babosada de esa fea. La segunda... Pobrecito, sin pensar en algo conmigo, estás perdiendo tu tiempo, mi amor. Y la tercera... No, ¿sabes qué? No hay tercera. Yo estoy perdiendo el tiempo aquí con vos. ¿Me vas a decir algo más? Discúlpeme, lunita, yo sé que este es mucho para mí, hija de patrones. Qué bueno que te diste cuenta. Futura dueña de haciendas y yo, un simple trabajador de miento. Pero yo la siento aquí y yo siento que la quiero mucho. Y de paso quería regalarle esta flor. Ay, qué lindo. ¿Sabes qué? Sí. Busca a quien te contrate de payaso. Porque yo no. Y para colmo, mi papá me está tan feo. ¿Qué haces, vieja? ¿Ya me has hecho la comida? Aquí he hecho los tamales para vender. Te da no me alcanza lo que me das. ¿Cómo querés que te tenga comida buena? Además, a esos prehijo feos tengo que darle para la escuela, para las tareas. Desde un principio te dije que yo no quería tenerlo, así que no me reclames. Mira, a mí no me están gritando. No voy a permitir que te enseñe a respetar. Además, ese mono ni mío es quizá. No, escúchido, señor. Quizá, toda mi vida seré feliz. Ya pasaron diez años. Sigo solo porque las mujeres me despreseyan. Mis trabajos siempre me ahuevan. Y se aprovechan de mí. Mis tatas ya no están. Y cada día me siento más solo. Hice mal. ¿Será que nunca voy a ser feliz? Pero bueno. Fe y suelo nací. Y así me voy a morir. Y es tarde. Aún no voy para el trabajo. Y no me van a estar jodiendo. Alopea, parado. ¡Ahhh! 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 ¡Qué calor es así! ¡Sí! Y este que nunca viene ¡Ahhh! 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 ¡Sus! ¡Sus! ¡Yo ya vengo a trabajar donito! ¡Dígame por qué soy bueno!! Bueno para nada sos bueno pero peor es nada Mira hoy otro va a venir a chapodar así que mejor anda buscando upante de leño pero un buen pante de leño Que mi mujer tiene un rezo y la va a necesitar Ahí cuando regrese esta voy a pagar Sí, patroncito A su fórmula Mira, viejo Ese hombre sí me da lástima Y este viejo ya es bien pasmado Por eso ni mujer tiene Es que es bien inútil Uy, boy Sí serás pasmado Hoy no te vamos a pagar Mi marido te pidió un pante grande de leña Y mira con lo que salís Sos bien inútil Por eso ni mujer tenés Por cierto Dice la comadre que ahí por la casa de ella asustan Pero a vos miedo te va a tener Asustás con tu estupidez Mejor andate Andate de aquí Ay, disculpa, patrón Por chicas, hermano Que si soy pasmado, y para colmo hoy no me pagaron, don Nito ya no me va a dar trabajo. Pero será cierto lo del susto. Decime vos, palo de amate, que sabes de susto. ¿Será que asusta el susto? Y ahora, aparte de pasmado, loco. Voy a esperar que se haga de noche. Voy a ser valiente. Buena noche, Will. Tenía razón la mujer de Don Nito. Fue un inútil y despreciable ser como ella dijo. No viene el susto. Seguramente... No le di miedo. No. 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 ¡Gracias! ¡Ay, Marilla, qué feo! Siento el cuerpo. ¡Ay! Y siento las canillas hinchadas. ¡Ay, esto es la feo! Yo no le hago daño a las personas. En mi vida fui infeliz. Llego difíciles. Enseñame la cara. Quiero verte. Y decime, ¿por qué andas vestida de novia? Cuando era joven, quería tener marido. Entraré a la iglesia vestida de blanco. Yo también. Siempre quería encontrar la alma. Y uní mi vida para siempre con ella. Pero toda la vida ha sido un inútil, despreciable... Conocí a un hombre que amé con todo mi corazón. El día de mi amor, la muerte reclamó mi alma. Desde entonces vivo deambulando en tristeza. Qué triste historia. Hasta me dieron ganas de chillar. Pero ahora, que la muerte es tu amiga, tu hermana y tu confidente. Yo quiero ambular de la mano de ella. No me das miedo, ni me asustás. Es... Hasta el día de hoy. Es la única persona que no me ha tratado mal. No me importaría hacer ese sacrificio de amor por vos. Es muy seguro. Muy seguro. Mi amor, te amo tanto. Sos mi todo. Me siento orgullosa de ser tu mujer. Igual vos sos mi todo. Por eso te elegí como mi esposa. Me enamoré de esa sonrisa. De esa poquita tan chula. Mira, mi vida. Ya no piso a Rogelio. Disculpa que cambie así. No hombre. De ese patán me hables mejor. De ese patán. Madre, bueno. No he conocido hombre más lento en el mundo. En serio. Sí, esa es la razón. Bueno. Mi vida, por cierto. Fíjate que tengo que ir donde la comadre y darle para la cena. No. Ah, vaya. ¿Está bien? Así que, ahí lo revés. Va, espérate. Lo revés. No. 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 Con razón ya no se le veía a don Rogelio Bien guardado se lo tenía Y mire que guapa está la muchacha Es un novio Que diferente lo ve a usted Si Todo el mundo pensaba que me iba a quedar sola Por inútil y pasmado Pero mire De la mano de mi prometida Ella es la mujer más linda de todo el mundo Eso si Por amor Uno hace el dolor De muchas cosas Y hasta ahora La muerte se ha convertido en Mi amiga Mi hermana Y mi confidente Uy usted Qué cosas tan raras dice Bueno Ahí nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!